Coche Corral es una cascada que se encuentra en la provincia de Cajabamba Para llegar desde Cajamarca van al paradero que se encuentra en la cuadra 2 de la avenida de Atahualpa Es un paradero al paso, salen combis cada hora por lo menos Ahí hay unas señoras que venden los pasajes en un tablerito, en la descripción les dejo el pin del google maps El tiempo de viaje hasta Cajabamba es de 3 horas, el costo del pasaje en temporada de carnavales cuesta 13 soles Les recomiendo que vayan en la mañana, porque los carros de regreso desde Cajabamba a Cajamarca solo están hasta las 7 de la noche Ubicándonos en el mapa, en la parte inferior se encuentra Cajabamba, en la parte superior Yuchubamba Y al centro está el cruce hasta donde tienen que llegar para comenzar la caminata Llegando a Cajabamba toman una moto y le dicen que les lleve el paradero de los carros que van a Yuchubamba Les va a cobrar 2 soles En la descripción les dejo la ubicación de los dos paraderos que hay a Yuchubamba El costo del pasaje es 10 soles hasta Yuchubamba, les van a cobrar lo mismo hasta el cruce del inicio de la caminata a la cascada El tiempo de viaje es de 40 minutos Una vez en el cruce no vayan por el camino ancho de la derecha El camino hacia la cascada es el de la izquierda que va a cuesta arriba Miren amigos este es el camino que viene de la carretera Y tienen que continuarlo, es hacia arriba El tiempo de caminata es 40 minutos aproximadamente Había acá una vaquita en el camino que no sabía cómo la iba a pasar Pero acá esperé unos 10 segundos y menos mal se subió para arriba Ahora voy a pasar y les voy a enseñar dónde termina el camino Finalmente Aquí es donde finalmente termina el camino Sí se puede cruzar el río por ahí Y voy a continuar por acá hasta cruzar al otro lado Esta agua podría clasificarse como apta para el consumo En realidad, es bien fresquita, bien limpia Voy a continuar a pasar hasta el otro lado Porque quiero llegar hasta abajo, hasta la base Para tomarme algunas fotos y después ya emprender el regreso Ahí ya crucé el río y por acá voy a continuar A ver hasta dónde llega Ese es el camino que seguí Y llega hasta acá, hasta la base Si bien ustedes se pueden tomar fotos arriba donde estaba la familia Pueden venir hasta acá, si gustan La cascada tiene como que Piedras secas, entremujadas Si me meto con zapatillas me voy a mojar Así que de acá me voy a sacar las zapatillas Y me voy a tomar unas fotos acá El agua sí es helada al primer contacto Pero al pasar el tiempo, el rato Te vas adaptando y ya no lo sientes Al final me voy a hacer las fotos acá en la mitad más o menos En la descripción también les voy a dejar el punto exacto Donde me voy a tomar las fotos ¿Qué es acá? Miren, justo ahí alguien ha dibujado un corazón Miren, ahí está mi mochila Por ahí es justo por donde he ingresado Salió el sol, miren Para el regreso pueden ir por el camino del ingreso y esperar un carro que los lleve de regreso O como en mi caso ir por el camino de la orilla del frente hasta Cajabamba En una caminata de dos horas y media que es cuesta abajo En la descripción les dejo el pin del comienzo de ese camino En este punto el camino se une con la carretera Pero no necesariamente tienen que seguir la carretera porque es demasiada curva Hay caminos así para cortar Siempre tengan en cuenta que el último carro a Cajamarca sale a las 7 de la noche desde Cajabamba En la descripción les dejo la ubicación de los tres paraderos que hay No se olviden que este video forma parte de mi especial de carnavales Donde les muestro los lugares turísticos de Cajamarca Ayer les mostré cómo llegar a la catarata del Cornelio No se vayan sin dejar su like, suscribirse al canal Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!